Uno de los lados de la orza está prácticamente terminado y listo para pintar pero falta el lado, el amberto del que estamos viendo en este momento para esto aquí el ingeniero Ricardo Gamboa con un instrumento que él mismo diseñó y construyó tomase una polea, va a ser el volteo estamos hablando de cerca de 800 kilogramos de peces casi una tonelada, porque es un metal macizo, hierro macizo en este momento está haciendo la operación para llevar a cabo este cambio con el mínimo esfuerzo humano la polea va llegando al amarre vamos a ver va a dar el doble salto mortal la quilla u orza allá estela apresurando la maniobra porque la encuentra muy lenta para su gusto el celoso calypso atestigua la maniobra con un cierto dejo de recelo no voy a hacer que las cosas no salgan bien cambiar de posición 800 kilogramos no es poca cosa observemos como la cuerda se empieza a tejer pensar, dadme una palanca y levantaría el mundo, dice el adapio griego, vean como se está levantando ya, nótese, 800 kilogramos de pesca, gracias al sistema que diseñó un ingeniero Lamboa no me meto 3 gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Estaremos informando de una felicitación al ingeniero.